Este es el momento en que la policía se ve obligada a sacar de un recinto del congreso al procurador Alejandro Ordóñez, quien pronunció un fuerte discurso contra el matrimonio entre homosexuales. La comunidad LGBTI, encabezada por la concejal Angélica Lozano, protestó vehementemente y exigió el uso de la palabra para replicar el discurso del procurador. En este foro tenemos derecho a actuar, en este foro tenemos derecho a que nuestra voz sea escuchada. En medio de gritos y forcejeos, miembros de la fuerza pública trataron de calmar los ánimos. El procurador Alejandro Ordóñez se declaró perseguido por algunos medios por sus posturas en contra del aborto, la eutanasia y el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Están matizando a quienes opinan distinto. Sí que sabemos algunos acá lo que significa el matoneo mediático y el bullying mediático. Sí que lo sabemos. El alto funcionario fue más allá. Muchos de esos periodistas, entre porro y porro, y entre pase y pase, tienen el deporte de estigmatizar a quienes no aceptamos determinada ideología, porque es una ideología. El procurador dijo que todo aquel que opine en contra del matrimonio entre homosexuales es estigmatizado. Para recibir el dedo acusador, sí, u homófobo, o retrógrado, o cavernícola, y todos los demás, yo creo que el dicteriológico, los dicterios de la preciosa lengua castellana se han agotado para señalar y estigmatizar. En su discurso, que exacerbó los ánimos, el procurador le envió un mensaje al Congreso de la República. Que la Corte Constitucional no ordena al Congreso que legalice el matrimonio homosexual, eso no dice la Corte. Las ciudadanas y los ciudadanos que promovemos y propendemos por el matrimonio LGBTI en Colombia, tenemos derecho a ser escuchados, tenemos derecho a ser escuchados por las autoridades colombianas. Selena, pues como lo han visto ustedes, un lamentable episodio que ocurrió aquí en uno de los salones del Congreso de la República, un foro convocado, un foro académico, para hablar sobre un proyecto de ley que fue ya erradicado y que cursa en el Congreso sobre igualar, equiparar el matrimonio entre parejas del mismo sexo con el matrimonio normal, entre hombre y mujer. Obviamente el discurso del procurador fue muy fuerte, palabras, expresiones que exacerbaron los ánimos de los asistentes. La comunidad LGBTI estaba ahí, quería replicar el fuerte discurso del procurador y se registró este incidente en el que tuvo que intervenir la policía. Una de las personas que estaba allí sentada es la concejal Angélica Lozano, ella nos va a contar realmente qué fue lo que ocurrió, cómo fue que miembros de la fuerza pública agredieron a estas personas que trataban de defender una postura. Bueno, el foro de efectos e implicaciones del matrimonio igualitario hizo que vinieramos muchos ciudadanos, queríamos escuchar, todo transcurría con normalidad, terminado el discurso del procurador, algunos pedimos hablar, un señor, un activista LGBT que estaba cerca de mí, yo no lo conocía, empezó a gritarle que él es un defensor de derechos humanos y tiene que garantizar al señor, entonces fue abucheado, grita, cállese, váyase, sálgase, y vinieron unas personas de civil, por lo que no sabemos si son escoltas o no, y al intentarlo en el forcejeo yo me metí para que no fuera golpeado para separarlos, pero pues terminamos golpeados, el señor al que querían sacar y de paso yo. Es el testimonio entonces de la concejal Angélica Lozano, este lamentable episodio alrededor de una discusión que debe ser académica, si es viable o no, si el Congreso debe aprobar o no el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Por ahora vuelvo con ustedes a Estudio, buenas tardes.